¿Te da palo reconectar los ítems de los hornos? Bueno, pues para hacer un horno automático necesitamos un horno, tres tolvas, tres cofres, combustible, que serían por ejemplo las blaze rods y algo que quemar como sería la cobblestone, ¿vale? Así que una vez dicho esto nos vamos a poner aquí a construir, básicamente lo que tenemos que hacer para que quede bien, ¿vale? Bien a la altura, tenemos que poner lo que vendría a ser un horno a dos de altura, ¿vale? Como veis aquí ponemos dos bloques y el tercero es el horno, entonces a ver, vamos a tapar esto, que quiero que quede estético, entonces básicamente ponemos un cofre en el suelo y una tolva apuntando al cofre, ¿vale? Esta tolva lo que va a hacer simplemente va a ser recolectar el producto que salga, ¿vale? Mirad ahí lo tenéis, está a punto de llegar al ítem, ahí está, la tolva lo recoge y lo lleva hasta el cofre, ¿vale? Entonces, luego pondríamos uno apuntando hacia el horno, ¿vale? Aquí lo que pondríamos sería el combustible, el combustible os voy a dejar abajo en la descripción una página con todos los combustibles que hay actualmente en la 1.14 Y como veis llena, bueno esto seguramente sirve para 1.15 incluso, esto llena lo que vendría a ser la parte de abajo, ya veis que, o sea, la parte donde está el combustible Luego pondríamos uno apuntando hacia arriba, ¿vale? El combustible apuntando hacia el lado, apuntando hacia arriba las cosas que queremos quemar, que en este caso sería la cobblestone Que como veis se está llenando y pondríamos otro cofre, los cofres son opcionales, ¿vale? Simplemente para mejorar la capacidad ya que las tolvas solo disponen de 5 slots Y en cambio los cofres, pues 9x3, 27, 27 slots de 64, lo cual nos ayuda bastante a tener más espacio, ¿vale? Entonces, esto sería básicamente el hacer un horno automático, que la verdad es que está bastante fácil, como veis no hace falta hacer nada para recolectar Si queremos podemos poner aquí doble chest, a ver si lo consigo, perfecto, o sea, lo podríamos hasta mejorar si queremos Y luego si queremos ya conectar estos cofres, o sea, estos doble chest, si queremos aún más podemos poner una tolva apuntando al doble chest y luego otro doble chest Pero, ¿qué pasa si queremos hacer un horno más grande? ¿Vale? Esto, vamos a hacer un horno de 8, perfecto Esto básicamente vamos a quitar los cofres porque nos van a molestar, entonces tenemos que poner una filera igual como os he enseñado, ¿vale? Ahí estamos, apuntando, como veis tenemos aquí una filera, un montón de tolvas, esto ya es más opcional, ¿vale? Por si queréis quemar cosas en masa, y luego encima de esa filera inicial ponemos otra apuntando, esperad Apuntando todos hacia una misma tolva, ¿vale? Como veis he puesto una tolva inicial Y luego todas las otras tolvas tienen que estar apuntando hasta esa tolva inicial que no sé hablar Entonces, a ver, vamos a buscar aquí blaze root, vamos a tirarlas, ahí estamos Y como veis esto se va llenando, esto también se va llenando Y aquí, ¿veis? El segundo se va llenando, como veis lo que os he dicho, una tolva inicial y todas las tolvas apuntando esa tolva inicial Entonces, luego, esperad, estoy, ahí estamos, ¿vale? Entonces, luego lo que tendríamos que hacer básicamente es volver a hacer este paso con las tolvas que están apuntando arriba, la parte de arriba del horno, ¿vale? ¿Veis? Tolva inicial apuntando hacia abajo y las otras apuntando hacia la tolva inicial que está apuntando hacia abajo Entonces, ahora pondríamos un doble cofre, perfecto, ahí estamos Lo tendríamos, tendríamos un almacén brutal Y esto lo llenaríamos de ítems, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a coger aquí las blaze roots Esto es simplemente para que veáis que funcione Aún no hemos terminado de hacer este horno masivo, así que esperad un momento Vamos a poner, no, esta no, esta está infestada, no nos interesa Perfecto Por cierto, si os gustan este tipo de vídeos, pues dejad me gusta Y en los comentarios decidme que otros tutoriales puedo hacer Entonces, vale, bueno, bueno, madre mía, ¿cuánto hago esto? Madre mía Vale, pues lo que os decía, ¿vale? Vamos a terminar esto, ¿vale? Como veis, no todos los hornos tienen sistema de recolección Entonces, vamos a hacer lo que os he dicho, ¿vale? Vamos a poner aquí chest Rompemos esto, ¿vale? Y todas las tolvas apuntando hacia el chest, ¿vale? Las tolvas apuntándose unas a las otras, porque si no esto no va a funcionar Y ahora todo lo que, todos los ítems que nos den estos hornos Básicamente van a ir hacia el cofre que acabamos de poner, ¿vale? Entonces, recordad, el cofre que está apuntando O sea, las tolvas que apuntan hacia el lado del horno Son para combustible Las que apuntan hacia arriba son para poner ítems para quemar Y las que apuntan hacia abajo son para coger el resultado, ¿vale? Entonces, ahora voy a estar llenando esto de cobstone y de blaze rods Para que podáis ver cómo funciona correctamente todo Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño corte A ver, en survival, por favor Que ahora os voy a enseñar un truco, ¿vale? Entonces, aquí lo tendríamos todo hecho, ¿vale? Todos los hornos se están cocinando El resultado llega hacia los cofres perfectamente Mirad, ahí estamos Y llega uno de stone, otro Entonces, si cogemos unas palancas, ¿vale? Creo que si ponemos... Puedo limpiarme la experiencia de alguna forma Con algún comando Sé que existe, pero no sé cuál es Bueno, creo que me estoy pegando un triple bastante guapo, ¿eh? Barra XP Pues ni idea Y si hago barra set maxplayers A ver Pues ni idea, ni idea Pues si ponéis una antarcha de redstone O una señal que está activando al... Yo creo que con palancas ya es lo más barato ¿Vale? Entonces ponéis las palancas encima de los hornos Las activáis, ¿vale? Esto es para la gente que dice algo Pero es que si te recolecta automáticamente Puedes la experiencia Pues no Mirad mis niveles, ¿vale? Son de dos y medio más o menos Vamos a recolectar el primero Nivel 3, ¿vale? Entonces esto obviamente no me va a dar demasiada experiencia Porque lo acabo de poner Ya veis que así vamos por tres y medio Pero esto está guay Porque si tú usas mucho este horno automático Pues puedes conseguir toda esta experiencia De manera totalmente AFK Sin hacer absolutamente nada Y se recolecta todo automáticamente Cosa que mola mucho ¿Vale? Entonces, bueno Como veis esto funciona todo correctamente Entonces espero que os haya gustado este vídeo Si es así, por favor Dejad un me gusta Recordad que tenéis el canal de Discord Abajo en la descripción Y mi Twitter Y recordad que Si decís abajo en los comentarios Que otros tutoriales queréis que haga Vais a ser saludados en el próximo vídeo Y lo voy a hacer, obviamente Entonces una vez dicho esto Muchas gracias Y adiós